No me cansaré de poder ser constante No haré caso que a lo muy poco importante Por muy fuerte que golpe no quitaré los guantes No existe mejor regalo que disfrutar cada instante No me da miedo mañana me encanta el hoy Tengo intactas todas mis ganas y claro sé a dónde es que voy Yo tengo claro quién soy Ya recorrí con largo camino pa' estar donde estoy Ganándome el cariño de toda mi gente Sé que a veces suelo estar un poco ausente Pero vivo para qué estar felizmente Hasta no vaciar mi alma de aquello que me adormente No son los muertos los que en paz descansen tumbas frías Muertos son los que están muertos de alma y viven todavía Te lo diré por si tú no lo sabías No entregués tu felicidad a quien no la merecía Esto va para los que nunca creyeron Hicieron verme mal y tirado en el suelo Ahora con una mirada casa al cielo Le doy gracias a Dios que de mi vida ya se fueron Yo quiero diferenciarme Para cuando sea el momento de escucharme O te atrevas a buscarme Te des cuenta de lo que digo y puedas encontrarme No me cansaré de poder ser constante No haré caso que a lo muy poco importante Por muy fuerte que golpe no quitaré los guantes No existe mejor regalo que disfrutar cada instante No me da miedo mañana me encanta el hoy Tengo intactas todas mis ganas y claro sé a dónde es que voy Yo tengo claro quién soy El recorrido largo camino pa' estar donde estoy Estos anhelando ser maleantes Sin saber lo que se siente fichar para adelante Que te tomen en cuenta por lo que lograste No por estar de mala fama y decir que eres gangster Yo quiero diferenciarme Para cuando sea el momento de todos escucharme Ey, o te atrevas a buscarme Y te des cuenta de lo que digo y puedas encontrarme Esto va para los que nunca creyeron Quisieron verme mal y tirando en el suelo Ahora con una mirada casa al cielo Le doy gracias a Dios que de mi vida ya se fueron Mis portillos Ubiculo Yeah Kimby Lares William Royal Inc Royal Inc Royal Inc Royal Inc El momento de los que les da que dissolve Paramaga de testimonio Udra aremos Salen Gracias.